No hay visita más privada que esta, quizá tampoco más triste. El Museo Desierto esperando que volvamos, esperando que vuelvan nuestros ojos, nuestra mirada y nuestros suspiros, esos que provoca una obra de arte. Las imágenes nos las ha grabado hoy un encargado de seguridad, de los pocos que estos días pueden acceder al Reina Sofía. Y estas imágenes suponen una puerta estupenda para volver a entrar en un sitio vital en nuestro mundo de antes y en nuestro mundo futuro. Salas en las que se escucha solo una especie de rumor lejano, que quizá sea el nuestro. Impresiona ver hoy el Guernica, símbolo de tantas cosas. Impresiona ver a los personajes que vivieron los horrores de la guerra, de otra guerra, preguntándose dónde estamos, sin saber que estamos librando una batalla contra un enemigo invisible, al que se terminará venciendo con el esfuerzo de todos. En las salas de vigilancia del Museo, las cámaras captan el vacío de un lugar que hoy día de San José estaría abarrotado. La gente que normalmente puebla estos rincones está en casa deseando volver a habitar lugares imprescindibles, lugares vitales, lugares que forman parte de nuestro paisaje emocional. Nos han secuestrado el paisaje, pero lo haremos nuestro de nuevo. Lo dejamos aquí. Emprendiendo, un viaje a una ventana. Una ventana que es uno de los cuadros más vistos de este museo. Una ventana con vistas al mar. Pronto, volveremos a pasear por la orilla. ¡Gracias! ¡Gracias!